Hola, yo soy Lucas Fiuverde y hoy vamos a hacer una receta de un pudín muy sencillo, muy fácil de hacer y muy económico. Este pudín se hace mucho en las panaderías en Brasil, ¿sí? Entonces voy a enseñar, es una receta, una cosa que a mí me gustaba mucho comer cuando era niño y hasta hoy a mí me gusta mucho. Entonces por eso resolví enseñar acá para usted. Entonces para empezar vamos a hacer el caramelo para poner en el molde, ¿sí? Entonces para hacer el caramelo vamos a poner en una olla una taza de azúcar, puede ser refinada como yo estoy utilizando, puede ser un azúcar cristal sin problema ninguno. Vamos a poner también 50 mililitros, 50 gramos del agua. Vamos a llevar esto al fuego y vamos a dejar hasta obtener un caramelo. Es muy importante que el caramelo no se quede muy claro y tampoco muy oscuro porque a veces si está muy oscuro, él se queda amargoso, ¿sí? Después de eso cuando el caramelo esté listo vamos a sacar el del fuego y en el mismo momento vamos a poner en el molde a donde vamos a poner el pudín. Y ahora entonces vamos a hacer el pudín. Para hacer el pudín vamos a poner en la licuadora 5 huevos. Después vamos a poner 700 mililitros de la leche de vaca y también una taza de azúcar refinada. Vamos a batir por más o menos 5 minutos. Después como acá mi licuadora es chiquita, entonces yo voy a sacar la mitad de esta mezcla y en la mitad que está acá en la licuadora voy a agregar una taza de harina de trigo. Después que yo agregué esta taza de harina de trigo vamos a batir hasta que se quede todo homogéneo y vamos a mezclar todo junto en este bol, ¿sí? Entonces voy a poner esta mezcla de la licuadora junto acá con la otra mitad y vamos a mezclar bien y después vamos a poner el molde acá del pudín. Vamos a poner este molde de pudín en molde redondo, ¿sí? Y así vamos a poner el agua para hacer un baño maría. Esta agua es importante que ya esté caliente porque así ya va a cocinar mucho más rápido su pudín. Y vamos a poner eso en el horno precalentado 180 grados. El tiempo de cocimiento es más o menos de una hora hasta una hora y media. Yo pongo un palito de borsé en medio para saber si está, si está limpio, está listo, está listo nuestro pudín. Después de eso vamos a sacar, dejar enfriar totalmente para después sacar del molde. Con la ayuda de un cuchillo voy a pasar acá en la vuelta del molde para desprender acá el pudín y después vamos a poner en un plato. Y es bueno poner en la nevera para comer bien fría, ¿sí? ¿Y usted gustó de esta receta? ¿Ya conocí esta receta? Me diga acá en los comentarios si usted gustó y si ya conocía la receta. Si quieres aprender otra receta también puede dejar acá en los comentarios. Si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos un video nuevo para usted.